Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar del capítulo número 101 de Chainsaw Man en el cual vamos a tener que... tenemos un nuevo nombre para llamar al demonio de la guerra era muy difícil decir el demonio de la guerra en cada sentencia y aquí se acaba de simplificar cuando Asa le dice ya deja de llamarme niña, dime literalmente por mi nombre, soy Asa y el demonio le contesta entonces yo soy Yoru no es un nombre original, estoy seguro de que no lo va a ser pero es una referencia a ser la contraparte de Asa aquí en este caso siendo Asa mañana y Yoru noche también sabemos de que Yoshida no va a encontrarse con ellas porque faltó a la escuela aunque quiero entender por qué y en dónde se va a encontrar pero lo vamos a ver mucho más adelante Yoko y Asa se encuentran rondando lo que es toda la ciudad porque dice para que no te estén haciendo bullying que te parece si mejor damos una vuelta por la ciudad y tal vez encontramos un demonio, te garantizo que encontramos uno y si fue demasiado profético eso vamos a darnos cuenta que van a encontrarse con un demonio que ya habíamos visto aunque un poquito diferente en el tomo número 1 y 2 es donde podemos apreciar más fácil a este demonio que es literalmente el demonio de los murciélagos cuando aparece el demonio de los murciélagos es cuando Power le tiende una trampa a Denji esta forma que tiene este demonio es literalmente la misma que vemos aquí con excepción muy importante de los pies notese que los pies que tiene la actual representación de este demonio parecen garras completamente, se ven humanoides sino que cuando habíamos visto anteriormente al demonio de los murciélagos a menos de que este sea uno diferente tenía una especie como de garra de donde provenía una uña en forma de cuña estaban así aquí no, aquí literalmente están las patas así llama la atención el hecho de que existe esta diferencia en la forma en la cual lo dibujaron tal vez porque está renacido y si, si revisé Denji si lo asesinó cuando lo enfrentó es parte de como inicia la segunda parte del tomo número 2 justo cuando nos presentan a más poderes ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de que el amorcito del demonio de los murciélagos fue a vengarse porque acababan de matarlo o sea, el hecho de que aparezca quiere decirle que vamos a empezar a ver otros demonios posiblemente que van a estar haciendo un segundo debut pero llama la atención porque es cierto una cosa es que le ganara a Denji y otra cosa es que le gane a Aza Yoru le dice tengo dos malas noticias una no podemos enfrentarnos en este momento a ese demonio y dos no puedo tomar tu cuerpo cuando tienes miedo así que eso va a ser muy importante eso va a ser súper importante más adelante me imagino que la forma en la cual pueden salir de esta va a ser con Yoshida creo que va a ser algo importante que de cómo los van a aceptar en el club de casa demonios aquí nos explican que tanto Yoko como Aza las dos perdieron a sus padres por causa de un demonio y las dos piensan de que lo mejor sería convertirse en casa de demonios porque reciben un buen cheque incluso si no tienen un puesto universitario tengo miedo porque literalmente el demonio de la oscuridad le dice el demonio de la guerra Yoru le dice deberíamos matarlo ¿de qué estás hablando? si mira es que tú necesitas armas muy fuertes para vencer al demonio de Chainsaw Man el detalle es que mientras más culpas sientas por lo que acabas de hacer más fuerte va a ser esa arma ella es tu amiga así que vas a sentirte culpable creo que es buena idea aunque bueno tienes razón a pesar de que ahorita podrías escoger un buen lugar para matarla porque hay muchos edificios abandonados deberías de hacer mucho más esa amistad haz que rinda frutos y cuando ya sea las mejores de las mejores amigas matala así te aseguro que va a ser el arma más poderosa que podrías tener y bueno este sería como quien dice el plan que nos confirma el demonio de la guerra Yoru de qué es lo que piensa hacer cuando quiso hacer a Yoshida su novio fue prácticamente exactamente lo mismo y yo estoy seguro de que Yoshida va a ser el que va a terminar arreglando el problema ¿por qué? porque si recordamos cuando estuvieron peleando Quan Chi él logró darle pelea y recordemos que Makima dijo que si pusieran a pelear a todo el mundo en un ring Quan Chi ganaría así que tal vez no lo pongo al nivel de Quan Chi obviamente no pero de que es fuerte es fuerte y es su boleto para entrar en este caso a los cazademonios y eso es todo recuerda que si te gustó el video le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias ya hasta luego